¡Ay, qué canción más bonita! Vamos a tomar asiento porque viene, yo creo que, el momento del programa. Aquí ya no hay equipo de investigación, aquí hemos dado un paso más porque vamos a mostrar un documento que no ha visto la luz jamás, desde hace muchos años. Este documento es la carpeta de Manuel Lombo, entonces de Manuel Luis Vázquez, cuando estudiaba. En la Escuela de Artes Aplicadas, ¿vale? ¡Mira qué carpeta! ¡Olé! ¡Vamos allá! Ahora, mi carpeta, como podéis ver, las comillas ya se han pasado, esto cuando era época de examen y tal, esto estaba así, pero esto ya... Yo he encontrado esta carpeta en mi casa después de un montón de años que había en una caja. Entonces, aquí hemos descubierto una serie de tesoros y te voy a mirar a ti porque, bueno, lo primero que aparece en esta carpeta cuando abres, en el primer separador... ¡Por favor, Manu, mi hijo! ¿Vale? Esto es una cosita que yo tenía y tal. Pero es que seguimos aquí, bueno, todavía me quedan algunos apuntes, pero yo empiezo aquí, empiezo a tener recortes de pastora, los players de pastora. ¿Se puede ser más fan? ¿Se puede ser más fan? Porque hay que decir, clubes de España de Pastora Soler, que hacéis un trabajo maravilloso, que la queréis, que me levanto... Pero el primero, el primero soy yo. Pero es que vamos a seguir, vamos así con la carpeta. Vamos a mirar. Porque tengo aquí una entrada y un programa del Teatro López de Vega, nada más y nada menos que del año 1996, del 18 de octubre. ¡Madre mía! Por favor, también yo soy... Pero es que, mira, tengo el programa... ¡Qué bonito! ...de lo que cantó Pastora... Porque eso fue cuando... Un ciclo de coplas que hacía, ¿no? Un ciclo de coplas que ahora... Bueno, es que ahora viene la parte de... Sevilla y la copla. Ahora viene la parte de la prensa. Oye, y tengo que destacar que en el cuadro flamenco a Pastora la acompañaba entonces... Un cuadro maravilloso. Hombre, Manuel Betanzo en el baile, en el cante Enrique Soto Sordera... Fíjate. Y a la guitarra Niño de Pura y Paco Jarana. Fíjate, Niño de Pura. O sea, increíble. Yo iba a huir a acompañar. Bueno, pero es que... Vale, estas son las de todo lo sé cuánto. Yo cuando yo tenga dudas de cosas te voy a llamar. Yo ahora que estoy recopilando mucha información... Pero esto me encanta. ¡Oh, mira, mira, mira! Claro, yo recortaba las letras, hacía collage Pastora Solé... De recortes de periódico. De recortes de periódico. Pues sí, ¿cuándo fue la primera vez que conociste a Pastora Solé? ¡Qué guapa! Pero bueno, aquí empieza a haber recortes de periódico. Es que ni madre, va. No, no, no. Te tengo que decir, Pili, casi. Este me encanta. Titular. ¿De verdad que yo estoy en bikini ahí? Pastora Solé en bikini y sin bata de cola. ¡Oh, Dios mío! ¡Qué guapa! ¡Mírate, mírate que estás divina! Yo nunca he salido en bikini. Anda que no, mira. ¡No, pues titular! ¡No, pepecito también! ¡Qué pe... mira. ¡Está divina! ¿Y eso de cuándo es? ¡Por Dios! ¡Era súper chica! Estaba a regular, pero... ¡Ay, por favor! ¡Estamos guapas! ¡Era de la super pop! ¡Esta es arregulera! Bueno, pero ¿cómo fue el día que conociste a Pastora? Porque eso sería un acontecimiento para ti, claro. ¡Qué maravilla! La cara de las dos... Y después cantaba con ella, claro. La cara de las dos, de Pasión y de Pastora. Y cuando la conociste, ¿le chillaste o qué hiciste? Bueno, bueno, bueno. Es muy curioso. Yo creo que lo hemos contado alguna vez, pero es que él se presentó en mi casa. Claro, y te llamó por el... Y vino en autobús, yo me acuerdo de mi madre, pero además fue de las primeras teles que yo hice. Yo saqué el disco de Nuestras Coplas e hice una tele súper importante, que eran los premios fotogramas. Una tele muy... Y a los dos o tres días, cuando yo volví de Madrid, me dice, ahí hay un niño buscándote. Y pues claro, él es un par de años más joven que yo. Eso sí que era equipo de investigación. Solamente, ¿eh? Un par de años. Eso sí que era equipo de investigación. Fui a su casa y a mí me fascinaba. Y entonces, bueno, ya nos conocimos y es verdad que antes había otra historia. Y yo después, bueno, me dice, a mí es un amigo de tus padres también. Teníamos mucha gente en común. Y es verdad que ahí empezó. Y bueno, tengo que decir que yo cogí un autobús para ir a ver el primer concierto de Pastora en Madrid. Que todavía tengo la entrada, tengo el programa, tengo fotografías. O sea, imaginaos lo que era. Claro, yo ahí tenía 16 o 15 o 16 tenía yo. Y tú eres... Claro, tú tenías 16 y yo tengo dos años menos. Yo tendría 14 entonces. ¿Y le llevabas el bollito de pan a su madre también o no? Ah, bueno, era un amor platónico. Sí, sí, sí. Una cartita tengo yo guardada. Sí, es verdad, yo también. Y yo también. Cartita de amor, cartita de amor, investigación de Ana y Lombo. Era, bueno, era... ¿Pero estabas enamorado como yo de ti o...? Sí. Una cosa así. Sí, una cosa así. Porque además tengo que reconocer... Yo me pongo un poco celosa cuando veo a los dos, ¿eh? Se me está cambiando, ¿eh? Mira, tengo que reconocer... Otro ocupa mi lugar, ¿eh? Tengo que reconocer que han pasado los años... Y esto quizás sea un poquito especial, ¿no? He tenido la suerte de conocerla, de ser compañero, de ser amigo, de llamarnos, de todo. Pero yo sigo teniendo ese enamoramiento y esa fascinación por Pastora Soler, oye. De verdad. Es una cosa... Sí, sí. Está rompiendo el corazón. De tantos años. No, no, no. Es verdad. Conviendo todas las palabras, Manuel. Sí, señor. Qué sentimiento, qué sentimiento. Es verdad que cuando a lo mejor hemos hecho alguna colaboración junta, que ya es una cosa normal, ¿no? Pero siempre, si vamos a salir al escenario, o yo la voy a llamar al escenario, es como que me tengo que preparar un poco. Porque yo sigo siendo un pelín ese niño que soñaba con ese artista. Bueno, y sobre todo que yo he cantado de siempre, pero nunca iba a pensar que nos convertiríamos en compañeros. Y además yo, casi a la inversa de él, yo era ese niño que venía a verme, que tal, que a los años empezó a rompió en cantar y no vea. Pero por eso yo siempre he visto como su camino, como iba consiguiendo cosas, como iba evolucionando, como iba aprendiendo. Y para mí siempre está el orgullo y la fascinación de ver en lo que se ha convertido. Entonces, qué bonito, por Dios. La verdad, qué precioso. Es verdad, que lo nuestro, yo siempre lo digo, que viene de muchos años y es una historia súper bonita. Y después ha ido a, yo me acuerdo que cuando yo me casé, el todo me lo arregló él, todo el altar, cómo me lo puso. O sea, que hemos estado juntos desde hace mucho y seguimos. Después, fíjate, la gira de Azabache que nos ha unido todavía un poco más y seguimos. Y espero que sigamos muchos años más. Claro que sí, yo lo doy por sentado. O sea, eso está claro. Pero otro momento impresionante que has tenido tú hace poco es tu madre cantando contigo en el escenario. Sí, es verdad. La verdad es que eso ha sido un regalo que me costó muchísimo convencerla porque ella solamente cantaba cuando mi padre nos lo pedía a las dos. La salve que cantamos a la Virgen de Rocío, además lo hacíamos siempre en el Rocío, rodeado de amigos. Y como yo en Corea era un concierto tan especial, le dije, yo sé que ella no iba a salir en ningún otro sitio, era más que en Corea. Y ella primero, bueno, tú estás loca. Y simplemente le dije, si estuviera papá, ¿qué te diría? Que lo hiciera. Entonces ella hizo el gran esfuerzo porque a ella le da una vergüenza increíble. Pues te tenemos otra sorpresa, pastora. Hombre, y esta no sabes que existe. Sí. No sabes que existe. Te tenemos una sorpresita maravillosa. Y mis padres me hablaron de ti. Hombre. ¿Y tú es? Mi gente de Rocío. Hombre. Y mi padre salía por ahí. Cuanta pena te empecé a vivir. Ya te conocía. Y el padre a la guitarra, claro. Hombre, amigo. Que en carreta por huella en tirada. Todos los años fines. Ya la voz de mi madre. Que bonita la voz de tu madre. Mi madre me tapa a mí siempre. Es que tiene un poco. Impresionante. Cuando canta sola no le sale la voz. Digo, hay que ver lo que es la inseguridad. Y conmigo me tapa. Que tiene la historia. Tu mamá me has eclisado. Me ha llevado todo el protagonismo. Oye, pues me ha parecido este vídeo hace muy poquito tiempo. Y bueno, lo quería tener. Y que te lo has grabado en directo, claro. Tú estarías ahí. Se escucha en sus hollas. Hace muchísimos años además. No sé. Puede hacer, no sé si diez. Puede hacer exactamente diez o doce. Sí, sí. Yo creo que yo ahí todavía ni había empezado. O sea, seguía en ese punto de canturrear. Pero no, yo creo que ni siquiera había salido en televisión ni nada. Sí, ya había salido así bienaventurado desde 2006. Claro. Te estás quedando otro. Eso sería más o menos en el... Porque yo lo sé por las últimas veces que fuimos al Rocío, que nos íbamos todos a una casa y que mi padre estaba bien. Entonces sería 2010 o 2011, fíjate. Bueno, así hace... Muchos hombres. Nos ponemos a hablar de esos años. Diez años, once años. Por ahí, por ahí, por ahí. Oye, a mí me han entrado muchas ganas de cantar contigo viendo a tu padre. ¿Te parece si nos vamos al piano? Claro que sí. Vamos a hablar. Vamos a hablar. Vamos a hablar en este momento. Tendremos la mala costumbre de querer a medias De no mostrar lo que sentimos a los que están cerca. Tenemos la mala costumbre de echar en falta lo que amamos. Solo cuando lo perdemos es cuando añoramos. Tendremos la mala costumbre de perder el tiempo buscando tantas metas falsas, tantos falsos sueños. Tendremos la mala costumbre de no apreciar lo que en verdad importa. Y solo entonces te das cuenta de cuántas cosas hay que sobran. Hoy te daré. Hoy te daría los versos que yo por rutina a veces no te di. Hoy te daría palabras de amor y las caricias que perdí. Cuánto sentimos, cuánto no decimos que a golpes piden salir. Escúchame antes que sea tarde, antes que el tiempo me aparte de ti. Tenemos la mala costumbre de buscar excusas para no desnudar el alma y no asumir las culpas. Tenemos la mala costumbre de no apreciar lo que en verdad importa. Y solo entonces te das cuenta de cuántas cosas hay que sobran. Hoy te daría los besos que yo por rutina a veces no te di. Hoy te daría palabras de amor y las caricias que perdí. Cuánto sentimos, cuánto no decimos y a golpes piden salir. Escúchame antes que sea tarde, antes que el tiempo me aparte de ti. Hoy te daría los besos que yo por rutina a veces no te di. Hoy te daría palabras de amor y las caricias que perdí. Cuánto sentimos, cuánto no decimos y a golpes piden salir. Escúchame antes que sea tarde, antes que el tiempo me aparte de ti. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Tenemos, tenemos la mala costumbre. Lo, no. No, no. No, no. Está bien, que estoy aquí en medio. Oye, estos son los momentos que van a quedar en la hemeroteca de Canal. Totalmente, tu historia de la música. Como uno de los momentos más bonitos que hemos vivido. Yo necesito recuperarme, así que vamos a salir a las calles de Andalucía.